La batalla por la ciudad, como siempre, Ricardo Ibellez, integrante, bueno, ¿eres presidente o nada más integrante? No, presidente de la Fundación Rescate Arborio de León, Ricardo Ibellez, arquitecto. Pues el tema del parque llegó hasta donde, bueno, ustedes desde un principio lo plantearon, se veía complicado, parece que como siempre iban a triunfar las componendas políticas, pero finalmente Conagua decide que sí, en efecto, hay que demoler esta construcción que se hizo sin permiso, que además se gastaron ahí ya un dinerito, ¿no? ¿Y están de acuerdo los empresarios que promovieron esto y que fueron las víctimas también de una muy mala gestión por parte de la autoridad del parque? Bueno, yo creo que ahí es, nosotros creo que desde tiempo muy oportuno les indicamos, es más, puedo asegurarles que nosotros hablamos con personas del consejo y les dijimos que carecían de una serie de permisos que había que cumplir, entre ellos el de Conagua. Mucha soberbia, Ricardo. Claro, yo creo que aparte de soberbia, fue esta cuestión de que hay que darle, sí, a todo porque es regalado, y creo que no se vale eso, que sea el criterio con el que manejemos el patrimonio de todos nosotros como es el parque metropolitano. Bueno, les regalan una pila radioactiva y la ponen ahí, ¿no? Bueno, ahí están el regalo, bueno, no sé si el regalo del avión, las pantallas no se regalaron, la verdad el contrato es medio peculiar, hay penalización para el parque, no hay penalización para el que promovió la colocación de las pantallas, el parque acaba pagando la electricidad, ellos pusieron las pantallas, pero si un ciclista se estrella con una pantalla, el parque va a tener que pagar la pantalla. Creo que no es la manera, insisto, en que se tiene que atender el patrimonio de todos nosotros, máxime que está dejando de cumplir su vocación, que es la de la educación ambiental. Que así está plasmado en su origen. Así está plasmado en su origen, en su plan de manejo. Además, nosotros insistimos, hay un plan maestro del parque que hace un diagnóstico, establece qué, cuándo y cómo hacer las cosas de acuerdo a unas etapas y eso es lo que deberíamos estar atendiendo con los ajustes correspondientes a los tiempos, a la actualización, ¿verdad? Pero no, o sea, porque me regalan algo que está totalmente afuera del plan, ¿lo voy a aceptar? A ver, pero ¿es el consejo, es el director en turno? ¿Cómo está la dinámica entre consejo y director? Hubo tres años anteriores, casi de continuidad total del mismo consejo, ha habido dos directores, tres directores. Sí, tres directores. En ese lapso, ¿tú cómo sientes que son las cosas? Bueno, la reglamentación establece la máxima autoridad del parque metropolitano es su consejo. Está una instancia paramunicipal, ciudadanizada, porque se supone que de esa manera nos aseguramos que se tomen buenas decisiones, se vigile y se arrope todo lo que es el patrimonio de todos nosotros y que se brinquen cuestiones de carácter burocrático, evitar todo este tipo de cuestiones. Y creo que aquí es una demostración cuando esos consejos ciudadanos están a cargo de personas que desconocen el tema, desconocen la reglamentación y solo se sientan... Y que no se toman el tiempo para leerlo. Y digo, si tienes una responsabilidad, la asumes. Y si no, el ser omisos también los convierte en corruptos, en este caso corruptos honoríficos. Tú le das seguimiento a muchos consejos como parte de tu activismo personal, ¿no? Así es. ¿Cómo están funcionando? El CIAP, el de Cultura, etcétera, el de Immovi. ¿Cómo sientes que está funcionando? ¿Se logra el objetivo de ciudadanizar a través del consejo o es una mesa de notables que consideran un, no sé, una especie de honor social estar ahí, pero que en realidad no les preocupa lo que pasa? Eso es lo peor del caso, porque además tenemos ciudadanos que están brincando de un consejo a otro como si fueran multifuncionales, ¿no? Y la feria tiene una particularidad diferente al zoológico, a como lo tiene el parque metropolitano. Son perfiles totalmente diferentes. Entonces, yo creo que aquí a lo que sí hay que apostarle hace el hecho de que está bien la ciudadanización, sí y solo sí, está a cargo de personas con el perfil adecuado que conozcan de los temas y que conozcan de la reglamentación. Aquí lo peculiar del asunto es que algunos de los consejeros vienen ya no de tres años, sino de seis años, ya habría que cumplir este noviembre, que es la renovación. ¿Cómo quiénes? Tendrían, bueno, ahorita no sé. Collazo, por ejemplo. Collazo creo que sí tiene ya seis años, o sea, no podemos decir que tienen desconocimiento del tema y si no, ¿cómo han durado seis años? Digo, ¿qué está pasando en el parque? ¿Cómo estamos, en manos de quién estamos dejando el patrimonio de todos nosotros? ¿Tú lo notas deteriorado, lo descuidado? ¿El parque? Comparado con otras épocas como surge. No, el parque ahorita tiene una problemática que hay que atender a la de ya. El 80% de su arbolado presenta algún grado de afectación por la plaga de muérdago. Si no hay árboles no hay parque, el 80% del arbolado. Es un dato que... ¿Se ha agravado en los últimos tiempos? Claro, sí, se ha ido agravando porque no se ha ido atendiendo, porque nunca hay el recurso suficiente para trabajar ese tema. Entonces, si en realidad queremos ayudar al parque, vamos a ayudarle en lo que en realidad necesita. No, la filantropía es desinteresada, es a qué me sumo y no es yo quiero hacer esto ahí y con mi marca y todo eso. Se llama de otro modo, es patrocina, es mercadotecnia. Es mercadotecnia, ¿no? Entonces, hay que llamarle a las cosas por su nombre. Si las cosas buenas, nosotros decimos las cosas buenas que se hagan bien y no puedes avasallar e imponerte y pasar por encima de la reglamentación. ¿Qué es el caso que nos está pasando? Por muy buena que sea la intención de hacer algo. Digo, ya no la es... De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Sí, pero... Y además, si nos brincamos la norma, imagínate si en realidad son buenas acciones. Digo, no hay que disfrazar una cosa y decir que es buena solo porque lo estamos recibiendo. ¿Tú estuviste en el consejo donde se aprobó la instalación de la carretería? No se aprobó. ¿O aceptar la donación? No, no se aprobó. Se comentó, les presentaron a estas personas todo lo que era el proyecto. Le dijeron a Rigoberto... Una AC, ¿verdad? Es una... Bueno, no sé si es una AC. Es una agrupación. No sé si ya está conformada. ¿Cómo se llama Rigoberto? Es Juntos por León. Juntos por León. Juntos por León. Ahí no sabemos si ya es un AC. Yo me supongo que sí. Ellos se ofrecen a donar eso y más cosas. Pero es lo que ellos quieren darle al parque. Nunca preguntaron, ¿qué necesita el parque? ¿A qué hago los recursos? Por ejemplo, en ese momento yo recuerdo muy bien que a varios integrantes del consejo les dije, a ver señores, acaba de decir Rigoberto que necesita tres millones para atender de entrada el problema del muérdago. La cafetería va a costar dos, ya solo falta un millón. Que den los dos millones para atender el muérdago y nos falta uno, vamos a recabarlo de alguna manera. Dijeron, no, ¿qué hagan la cafetería? Bueno, aquí están las consecuencias de tomar malas decisiones. La cafetería vinculada al grupo Texas el Águila, ¿no? Invariablemente. Era la publicidad que se quería. Así es. O sea, que el Juntos por León también trae su truco. Sí, porque miren, ahí están ahorita las palapas para que las familias hagan los fines de semana, bueno, cualquier día. Pero, ¿por qué entonces acaban poniéndole el modelo de la teja y todo ese tipo de cosas? Digo, el parque, nuestro parque, porque creo que es de todos, es patrimonio de cada uno de nosotros, no tiene que convertirse en una sala de exhibición. Si en realidad quieren donarle cosas que sean de manera anónima o bastante discreta con una plaquita, ¿no? Pero si quieren el protagonismo o si quieren vender su producto, pues que se vayan a sus salas de exhibición. Muy bien. Bueno, y el ayuntamiento lo ves un poco despegado de lo que está pasando, ¿no? Con el tema de la autonomía y el pretexto de que el consejo es, bueno, no es pretexto, es el máximo órgano. Pero no le importa al alcalde Héctor López y a sus regidores supervisar lo que está pasando ahí. Bueno, se supone que hay regidores, miembros de ese consejo. Entonces, de alguna manera, ahí debe haber un vínculo con la administración municipal vigente y ese consejo. Además, aunque sea una paramunicidad... ¿Debe haber al ahí cuál es el tránsito del tramo? Pues ahí están las consecuencias, ahí las vemos ahorita, ¿no? En todos estos dimes y directos... ¿Quiénes son los dos regidores? Son tres regidores. Es Jorge Cabrera de Encuentro Social, Beatriz Yamamoto, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y José Luis Manrique. Ellos tres son los representantes del H Ayuntamiento ante el consejo. Tienen voz y voto, entonces también ellos deberían ser garantes, precisamente, de la institucionalidad y manejarnos dentro de los cauces legales correspondientes. Ahora, de todos modos, la cafetería, porque ya se va a quedar a medias, va a ser un chipote. Hay que demolerla y restaurar, ¿no? ¿Tumbaron árboles para hacerlo? No. El dato que nosotros tenemos es que no tumbaron ningún árbol, aunque unos sí fueron muy afectados durante la obra. Hay fotografías de cómo se está haciendo la mezcla, cómo los materiales están encima de los árboles. Si hay una afectación y hay un manejo inadecuado de la construcción máxima que está en una área natural protegida. Ya también se denunció eso a Instituto de Ecología, a la PAOT nuevamente, para que tomaran cartas en el asunto. Creo, y aquí regresando a esta cuestión de sí las buenas intenciones, pero no bastan las buenas intenciones. Las buenas intenciones tienen que estar siempre soportadas por cosas bien hechas y adaptadas a lo que es la regulación, acatando la regulación correspondiente. Bueno, insisten ellos en que les adelantó Conagua la visita y la pegada de los sellos y todo eso. ¿Y qué falta ahora sí un pronunciamiento de la comisión respecto a lo que sería ya propiamente la demolición? Dice que será oficial en los 15 días, pero que es un hecho. Es un hecho, digo... Que no puede estar dentro del AMA. El delegado de Conagua ha sido muy insistente en este sentido. Creo que aquí lo importante es que todos nosotros estemos al pendiente de esta resolución para evitar cualquier desvío en este tiempo. Yo creo que aquí, a final de cuentas, de lo que se trata es no de si era una buena o mala intención. Eso creo que tenemos que hacerlo un poco de lado y estas cuestiones sentimentalistas y las cosas no se hicieron como deberían ser por buena intención que tuvieran. No se ha acatado la norma y aquí a lo que tenemos que lograr. Nosotros decimos, dejemos de ser el país de más vale pedir perdón que pedir permiso. Tenemos que cambiar ese estigma. Muy bien, pero bueno, hay que esperar lo de Conagua. ¿Y qué podría garantizar que en el futuro no se tomen decisiones como estas? ¿El consejo se renueva pronto? ¿Alguna de sus partes? El consejo se renueva en noviembre. Es cuando viene la renovación de al menos el 50% de sus integrantes ciudadanos. Nosotros hemos insistido en ser parte de ese consejo porque inclusive el reglamento da posibilidad de que sea antes de la fecha de renovación. Es un dedazo del alcalde, ¿no? Pues, sí, como casi todos los consejos. Hay mecanismos democráticos para exceder. No, no hay mecanismos democráticos. Quien tiene la última palabra porque es quien presenta la terna al hacha ayuntamiento es el alcalde, etcétera. Siempre está el filtro del alcalde. Creo que también es momento de empezar a democratizar esos consejos, pero para darle entrada a personas que en realidad quieran al parque verdaderamente y creerlo es estar informados, tener un conocimiento adecuado y ser objetivos. Incluso la gente que lo usa, ¿no? ¿Están representados? No. Como tu invitado del otro día. No. Nadie está representado. O sea, son, digo, seamos claros. Siempre las autoridades municipales consideran que el hecho de meter empresarios a los consejos ya eso es todos los ciudadanos. Y no es cierto. Habemos muchos tipos de ciudadanos que también necesitamos tener representación en esos consejos. Claro, sí. Invariablemente. Más claro, ahora sí que ni el agua. Por lo pronto habrá que esperar a que con agua defina y emita un dictamen. Ya el dictamen final, digo, ya está en los seños de clausura, ya está el primer documento. Porque siguieron construyendo cuando ya había intervenido con agua todavía por ahí. De hecho, inclusive hasta aceleraron un poco más la obra. Digo, es contraproducente, pero bueno, las cosas como deben ser. Y aquí vamos por el respeto irrestricto a la ley. Creo que eso es lo que nos debe de dejar como enseñanza este tema que estamos tratando el día de hoy. Parecía un poco un asunto de la menor importancia frente a otras cosas que pasan en la ciudad, pero creo que va a dejar lecciones importantes, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que aprovechar esto porque está esta situación del consejo, están las decisiones. Recordemos que cada una de las instancias paramunicipales lo que tiene que aportarnos a nosotros son servicios públicos. Y tenemos que verlos así. No como solo fuentes de ver de dónde sacan dinero a cómo dé lugar. Entonces, tenemos que como ciudadanos también asumir esa responsabilidad de dar seguimiento y ver de ciudadano a ciudadano qué estamos haciendo por nuestra ciudad. Sí, bueno, mantener, porque metropolitano no puede ser solamente una cuestión económica. Claro. Sin este subsidio se lo merece por el servicio que le dan miles de leoneses. Sí, inclusive, bueno, yo creo que una de las cuestiones que es válido ahorita cuestionar es queremos que el parque metropolitano sea gratuito y que sea gratuito ya. Siempre nos dicen, ah, es que no hay recursos. Sí hay recursos. Lo que no hay es un uso responsable del recurso. El resto de las áreas verdes de la ciudad, a cuenta del municipio, ¿cómo están? Pues apenas ya están ahorita iniciando la contratación de las cuadrillas. Dentro de lo que cabe, sí está ahí dándosele mantenimiento a las áreas verdes. Tenemos la problemática, así como en el parque, en toda la ciudad de la plaga del muérdago y sí es necesario atenderla. Ahora, ahorita, también por la cuestión de lluvias, el trip que está afectando a los ficus o la mosquita blanca a los laureles. Son cuestiones fitosanitarias que sí tenemos que atender en el arbolado urbano y obviamente eso implica recursos. Fumillaje, sobre todo. Sí. Muchísimas gracias, Ricardo. A ti, Hernando. Bueno, seguimos al pendiente de estos temas, temas ambientales. Hoy vamos a tener mucho de eso porque está también el asunto de San Luis de la Paz. Regresamos después de una pausa.